¿Qué es la feria expositiva? Y otro departamento que tiene que ver con el plan operativo que realiza día a día el trabajo policial en las calles. Hacemos a los colegios demostraciones de controles de identidad y detenciones de personas para que más o menos se vayan integrando y vayan conociendo la labor operativa del área antinarcóticos. Esta es una labor fundamental de la PDI en términos de que pensemos que una de las formas, creo yo, la mejor forma de evitar el consumo es efectivamente la educación. Y esta es instancia en donde los estudiantes conocen cómo funciona la prevención del consumo de droga, cómo la PDI no solamente está preparada y formándose para atacar el consumo ni el tráfico, sino que también para prevenir el tráfico, dado que tiene su parte de educación disponible para los estudiantes, para los colegios de Santiago y de Chile, me imagino. Y también para que los propios estudiantes sean voces en sus colegios de cuál es la labor que hace la PDI y de las complicaciones que tiene, de los peligros que tiene este mundo.